Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Queremos primero que nada saludar a nuestros seguidores, las personas que siempre nos hacen el favor de estar al pendiente de lo que hacemos. Estamos haciendo una prueba en la cual le vamos a pedir a todos ustedes que nos pongan sus comentarios, qué es lo que están ustedes viendo, las imágenes, si se escucha bien. Va a ser muy, muy interesante que usted nos pusiera también qué le gustaría, qué le gustaría ver en este nuevo proyecto, en este nuevo proyecto que, déjeme le digo, va a empezar a funcionar muy pronto. Yo voy a tomar mi teléfono, voy a tomar aquí mi teléfono en esta ocasión, porque queremos tener una, queremos interactuar con todos ustedes, queremos interactuar con ustedes para, pues, lograr darles el servicio que ustedes se merecen. ¿Dónde andas, chule? Grítame. Acá atrás, tras la bandalina. Ay, tú. Ya estamos por la página de la Qué Buena, ¿verdad? Sí. Ok. Déjame ver si localizo la transmisión. Vamos a ver. Inicio. Y yo aquí no lo localizo. Yo espero que ya tengamos algunas personas ahí observando el video. Ustedes me harán señas, porque si no yo voy a estar aquí a ciegas. Y a ver, chule, pues, me lo vas a tener que localizar en esta prueba, en esta prueba que tenemos. Sí me gustaría mucho que nos pongan sus comentarios, que nos digan qué les gustaría y qué no. Somos K Plus Broadcasting LLC. Somos una compañía operadora de las emisoras de radio Qué Buena Tulsa, Viva Radio y Da Wolf. Que siempre estamos pensando en el bien de la comunidad hispana de toda esta área. Porque muchas personas pensarán, bueno, ¿qué es K Plus Broadcasting? ¿Qué es? ¿Piensan ustedes que es nomás la Qué Buena? No. Tenemos una estación que se llama Viva, que es un formato muy, muy padre. Y tenemos también una para los americanos, una que es Da Wolf con una música... Bueno, también hay muchos latinos que les gusta la música en inglés. Entonces, pues, a nosotros sí. A nosotros sí nos... Muy buena imagen. Una voz clara. Arriba ese ánimo. Luisito, muchas gracias. Juan Gallegos, se escucha muy bien. Bien. Mari Tere Moreno, saludos. Gracias, Irma. Sí, se ve muy bien. Qué bueno. También me pueden criticar el pelo. Todo me gusta de este proyecto. Me encanta. Lo único que estoy así como muy colapsada es... Voy a tener que bañar. O sea, eso sí me... Ay, como que digo, bañarme y luego peinarme. Pero bueno, en este momento tenemos 55 personas. Tenemos 55 personas comunicadas. Todo muy bien. Y usted también, muy guapa. Muchas gracias, María. Me bañé. Me, me bañé. Oiga, entonces, como esta es una prueba, tenemos ya algunas noticias preparadas para todos ustedes. Y tenemos una muy, pero muy buena noticia para la comunidad chapina. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que logramos el día de ayer. Y déjeme le digo, histórico. Se instala el primer consulado de Latinoamérica en Oklahoma. Y no, no es de México. Fue de Guatemala. Ayer domingo fue oficialmente inaugurado el Consulado General de Guatemala en Oklahoma City que va a dar servicios consulares a la comunidad chapina. Para todos los que viven en Oklahoma y Kansas y sobre todo para la gran comunidad guatemalteca que vive aquí en Tulsa, les tenemos excelentes noticias. Y aquí está lo que logramos. Lo importante es el cumplimiento de algo que nos hemos comprometido y que creemos que es una necesidad y una obligación del Estado. Una cosa importante es la obligación que hacemos para hacer este compromiso y para cumplirlo. Y es que el Estado de Guatemala se acerque hasta donde un guatemalteco lo necesite. La forma de hacerlo es a través de un consulado y el consulado, los consules saben que su principal función es atender, servir y ayudar a los guatemaltecos, pero también a toda aquella otra persona que lo pueda necesitar desde este pedacito de Guatemala. Es importante que este servicio sea realizado a través del medio del consulado. Es importante que recordemos que el objetivo del consulado es servir y hacer todo lo que puedan para ayudar a todos sus compañeros que vengan a este consulado, pero a todos los que necesitan ayuda de la consulado. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer para servirles? Ya algo de esto dijo el canciller. Para empezar, que no se tarden seis meses los guatemaltecos en obtener su pasaporte, sino que el día que lleguen al consulado pueden irse en no más de 30 minutos con su pasaporte en mano. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vas a ver Luisito Orozco, ¿eh? Dice Luisito, deberías de hacer dieta. Bueno. Les encargo, por favor, Miriam, les encargo que me busquen una foto de cuerpo completo de Luisito. A ver qué tal está Luisito, ¿eh? Porque ya me mandó a hacer dieta. Ok, dice Cindy Peña, deberían de trabajar para un consulado salvadoreño en Oklahoma City. Bueno, pues, no sería, sería muy importante que deberíamos de trabajar para un consulado salvadoreño. Ahí están las personas, nosotros seguimos, este, conectados. Hay muchas informaciones que les vamos a dar a conocer, unas muy, pero muy importantes para todos, para todos ustedes. Entonces, este, otra nota que les quiero dar a conocer así, porque consideramos que es muy importante. La entrevista que acaban de haber, él es Jimmy Morales. ¿Quién es Jimmy Morales? Es el presidente de Guatemala. Es una situación histórica que un presidente de un país latinoamericano haga acto de presencia precisamente en Oklahoma. Entonces, bien por la comunidad de Guatemala, algo están haciendo muy bien sus líderes, porque se dan este tipo de movimientos que son muy, muy importantes. Dijo el presidente de Guatemala que pretenden instalar 30 consulados. 30 consulados, y el dato se me hizo buenísimo, porque la comunidad guatemalteca son un poquito más de 2 millones o 2 millones. Y querer tener 30 consulados, de los cuales van a pasos agigantados. Entonces, imagínense, el consulado mexicano tiene 50, pero nosotros somos más de 7 millones de personas que vivimos en Estados Unidos. Entonces, se ve que las autoridades guatemaltecas le están echando muchísimas ganas bien por ellos. Oiga, pero no quiero terminar el tema de Guatemala, porque teníamos que aprovechar que venía un mandatario, y quiero presentarles al consul, al consul guatemalteco que va a estar en Oklahoma. Este nuevo consul, ¿qué es? ¿Una hora y media para llegar a Oklahoma? Imagínense, porque dice, lo que nos estábamos enterando es que antes duraban hasta 6 meses para que les llegara su pasaporte. Bueno, pues ahora ya tienen su consulado, y aquí está el consul general de Guatemala, en Oklahoma. ¡Adelante, por favor! Poder trabajar con y para mis compatriotas, que me siento muy emocionado, al presentarme entre ustedes para manifestar mi compromiso. Así como mi mejor voluntad de trabajo para hacer de esta misión consular, la casa de todos los guatemaltecos. Y el mejor vehículo, por supuesto, para construir la unidad, fomentar la integración y el fortalecimiento de las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos. Es la mejor manera de implementar y llevar a cabo las relaciones entre Estados Unidos de América y Guatemala. Y particularmente con los estados de nuestra circunstricción, Oklahoma y Kansas. Especialmente para... Bueno, y luego de tanto discurso político, ahora viene algo muy importante en voz del presidente de Guatemala, el señor Jimmy Morales. Él está dando a conocer que todo esto que se ha logrado precisamente de estos consulados es con el dinero de los guatemaltecos. Y que él prometió que el dinero de los guatemaltecos se iba a usar precisamente para ellos. Así que aquí están algunos datos que a ustedes les van a ser de mucha utilidad. Nos están preguntando por la dirección de este consulado y es en el 5909 Northwest Expressway Suite 9 en Oklahoma. 5909 Northwest Expressway, ahí es donde van a tener sus oficinas. Y bueno, ya para despedir esta sección, déjenme escuchamos en voz del presidente de Guatemala un mensaje bueno para todos sus paisanos. ¿Con qué mensaje le dan los guatemaltecos que están viviendo aquí en Oklahoma? Bueno, para empezar un saludo, feliz día del padre en estos días tan importantes y pues que sepan que en Guatemala estamos trabajando muy fuerte para hacer de Guatemala un mejor lugar. Y Dios quiera, si Dios quiera, si algún día quieran regresar puedan encontrar las mejores oportunidades para desarrollarse. Mientras tanto, estamos haciendo hasta lo imposible para que podamos tener un mejor servicio. Bueno, pues aquí estamos de regreso, a ver, déjenme ver qué más comentarios tenemos, me gustaría saber. Cindy Pineda, a ver, ay, muchas gracias. A ver, André, ahí están. Les encargo, corazoncitos, ¿cuándo van a empezar a atender en el consulado guatemalteco en Oklahoma? Ya, ya está abierto, ya está abierto, por favor, ya ustedes ya pueden hacer sus trámites, ya lo tienen aquí a la vuelta de la esquina y es algo en unas instalaciones muy accesibles. Además, mi respeto es para la gente de Guatemala, un trato que nos dieron ayer, muy, pero muy, muy bueno. Se ve que es gente muy preparada para lo que van a hacer. Oiga, ¿qué le parece si nos vamos a un poco de información de lo que está ocurriendo aquí en nuestra localidad? A todo el mundo nos interesa saber qué es lo que está pasando. Bueno, pues déjenme le digo que la policía de Tulsa pide la colaboración para identificar a este sujeto, lo está viendo, ahí está en su pantalla. Véalo bien que se le grave, porque el pasado 10 de mayo de este año, alrededor de las 4.30 de la mañana, fue visto en el área del 1400 al sur de la calle Boston Avenue. Ahí forzó la entrada en un establecimiento y se cree que el sospechoso utiliza una cortadora de tornillos para burlar la seguridad de la puerta, cortó candados. Y bueno, pues estuvo ahí robando. Las autoridades explicaron que esta persona es buscada como sospechoso. Es un hombre blanco con muchos tatuajes entre 20 y 30 años de edad. Fue por última vez visto con ropa negra, una capucha negra, una camisa negra. Y bueno, si usted tiene más datos y lo reconoce, 918-596-2677. Hagámosle un favor a Tulsa metiendo a todos estos delincuentes, estas zapatas de agua negra. Perdón, pero es que ¿cómo hacen daño los rateros? Uno tanto que trabaje y mucha gente esforzándose para que cuando lleguen del trabajo resulte que ya le vaciaron la casa. Pues bueno, así las cosas. Y pasando a otra información, si me lo permiten. Deluto, una familia hispana de Vixby, Oklahoma. Tres personas de origen hispano murieron en un fatal accidente en una carretera de Texas. Fíjese, no más, la patrulla de Caminos de Texas dio a conocer que este accidente ocurrió el pasado sábado en la Interestatal 45. El vocero de la agencia policial dijo que hay tres personas muertas que son Sonia Pérez, de 17 años de edad, María Alvarado, de 27 años de edad, y María Rivera de Alvarado, de 58 años de edad. Los vecinos aquí de Vixby hay otras dos personas más lesionadas, hasta el momento no nos han dado a conocer su identidad, esperemos que logren salir de este trago amargo. Y una recomendación que le voy a hacer. En esta época vacacional muchas personas decidimos salir fuera de Tulsa. Nosotros estamos muy acostumbrados al tráfico de Tulsa, pero por ejemplo, si usted llega a Texas, usted llega a una ciudad gigantesca como lo es Dallas, o el tráfico que se da en Houston, la situación es muy diferente. Así que por favor, tenemos que tener cuidado al momento de ir manejando, porque créame que las cosas cambian muchísimo de una ciudad a otro, y se dan unos accidentes muy, muy lamentables. Descanse en paz estas tres personas, miembros de familias latinas, vecinos de Vixby. Bueno, déjeme ver a ver cómo vamos por acá, a ver si tenemos alguna otra observación. Miriam, Miriam está muy contenta, qué bueno que ya tienen consulado de Guatemala, claro que sí. ¿Cuándo van a empezar a atender en el consulado de Guatemala en Oklahoma? Yo creo que muy pronto. Oigan, más información, en más información, este, dice que ayer yo iba manejando tranquilamente, y sinceramente el Festival de Globos Aerostáticos es un festival muy llamativo, imposible no voltear a ver lo que está pasando, entonces yo vi un globo frente de mí, cuando iba por el freeway, por el 169, y le comenté a mi esposo, ese globo va muy abajo, ese globo va muy abajo, y el caso es que el día de hoy nos enteramos que efectivamente el globo iba muy abajo, porque imagínese estar usted en su apartamento así bien a gusto, y de repente que voltea la ventana y que vea que se le aparece ahí un globo, Dios libre la hora, no va a estar pensando, usted ya me hizo daño la comida, los chicharrones estuvieron muy pesados, ya voy a dejar de cenar, bueno, pues el caso es que cerca de la calle 65 y Mingo, alrededor de las 8 de la noche, pues tuvo que aterrizar de emergencia este globo aerostático, la policía dice y lo confirma que fue un aterrizaje forzoso, los organizadores dicen que no, que ellos querían ir a estacionarse, a bajar el globo ahí precisamente en los apartamentos, sí se muestra un daño dentro de la estructura del globo, porque una de las ramas del árbol logró entrar en lo que es el globo, pero no se reportan personas lesionadas, ni mucho menos, ni mucho menos. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo, veo que les llama mucho la atención las informaciones policíacas, y efectivamente, pues es que todo mundo queremos saber qué es lo que está sucediendo. Oiga, a mis compañeros, por favor, póngame la foto del siguiente sujeto, ya está detenido, mira, cosita, ve la cara que tiene, este hombre está detenido y fue llevado a la cárcel, pues claro, si está detenido, pues lo tiene en la cárcel, ¿verdad? Ay, Samira, porque golpeó a su prometida en el estómago y en la cabeza, todo estaba bien hasta que se me olvidó apagar el teléfono, ay, disculparán, lo bueno es que es una prueba, porque golpeó a su prometida en el estómago, le pegó bastante fuerte en la cabeza y esto no fue todo. Intentó atropellar a cinco niños, cinco niños, esos hechos ocurrieron el sábado por la noche. Él se llama Richard Marsar, él atacó a su pareja en los apartamentos Brickwater, cerca de las calles 23 Southwest en la Boulevard, además de ello, pues por poco ya atropella a los niñitos. Richard Marsar se encuentra en la cárcel del condado y enfrenta a una decena de cargos criminales, criminales que para que le den una fianza, ay, el perito de que se está metiendo, para que le den una fianza, pues va a tener que pagar cerca de 140 mil dólares. A ver, ahora les voy a preguntar qué tal nuestros efectos especiales. A ver, mi ángel de la guarda, por favor, que me cuide. Ahí va, ya lo vieron, ahí están mis espaldas. Muchas gracias, tenemos 60 personas observándonos ahorita en este momento. Este, vamos a tener este noticiero todos los días a las 8 de la mañana, para que ustedes van a hacer 20 minutos, 20 minutos en los que usted podrá estar informado. Usted va a poder, este, estar informado en 20 minutos de todo lo que ocurre aquí. Ya, al angelito ya hay que darle las gracias. Gracias. Oiga, ¿sí sabía usted que los ID's que tenemos aquí en Oklahoma a nivel nacional no cumplen con los requerimientos de seguridad y que han estado presionando mucho al estado de Oklahoma para que cambie los ID's? Ya quieren otros porque dicen que el que tenemos aquí, pues cualquiera lo falsifica. Eso es lo que dicen. Entonces, el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma anunció que Oklahoma recibió del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos una extensión para cumplir con los requisitos del Real ID. Vamos a tener chance hasta el 10 de octubre del 2017. Porque ya se había escuchado mucho eso, que si vamos a tener que cambiarla, que si no, pues bueno, nos están dando una extensión y ahora, pues vamos a tener un poquito más de oportunidad. Y bueno, tenemos, muchas gracias a las personas que están siguiendo esto. ¿Cuál es el número de teléfono del consulado? Bueno, con mucho gusto ahorita les vamos a preparar el número del teléfono del consulado de Guatemala. Ahí está. Para toda la gente de Guatemala, tómenlo porque yo sé que les va a hacer falta. Les va a hacer falta. Yo creo que la población guatemalteca tienen que estar muy contenta. Oigan, los tienen que querer mucho para que su presidente de la República de Guatemala hiciera acto de presencia precisamente, precisamente aquí en Oklahoma. Oiga, una de las noticias que uno se entera, una de las noticias que uno se entera. ¿Ya estás lista, chule? Por supuesto. ¿Por qué vienes tan sexy el día de hoy? Ya ve, ya sabes. Ay, Dios. Me gustaría que las personas que nos están observando, muchas gracias, sigue creciendo el número. Me gustaría que nos dijeran, sí tenemos buena señal, sí hay buen sonido. Me sienten muy así acá que me creo mucho, muy copetona o qué rollo. O sea, platíquenme, no hay ningún problema. El caso es que tengamos la Leti de Loya. Nos manda un saludo grande, grande, grande. Muchas gracias, Jaime Blanco, este, Jaime Blanco, están compartiendo el video, muchas gracias. Oiga, pues déjeme le digo que el Capitolio de Oklahoma City va a cumplir 100 años este 30 de junio. Su primer centenario y se tiene prevista una ceremonia pública para conmemorar y entre los principales atractivos está el enterrar una cápsula del tiempo para que sea abierta dentro de 100 años. O sea que cuando vuelvan a abrir esta cápsula del tiempo yo ya voy a tener 148 años. misma que será depositada en la recién remodelada, en el recién remodelado nivel inferior del Capitolio. Muchas gracias a la Chuli Miriam que hasta acá estoy oyendo su plática. Los artefactos donados para la cápsula del tiempo se van a mostrar en la rotonda del Capitolio en el cuarto piso, este lunes 26 de junio. Va a estar muy interesante, ¿no? De estas generaciones, pues no, no creo que vaya a ser posible, no sé, pues van a volver, van a enterrar esta cápsula y la van a sacar dentro de 100 años. ¿Te le pongan tamales? ¿Para qué quieres tamales? ¿Ves que me acaba de decir uno de nuestros seguidores ahí que le enflaque? Ay, Dios, pero sí, sí voy a enflacar, ¿eh? No creo usted que no. Ok. Bueno, pues así las cosas. Tenemos más información muy interesante, pero me gustaría que viniera la Chuli a ver qué tan chula se ve la Chuli. Me imagino que muy chula, que anda desatada. Con eso de que, con eso de que, este, vente, Chuli, saluda. Ah, muchas gracias. Siguen aumentando el número de seguidores. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ay, no, estás tan flaca que no te pongas cerca de mí porque me vio más gorda. Ya estoy bien flaca. Yo también. Ah, me andan diciendo allá en el bajo mundo que estoy enferma. ¿De qué? Luego las cindiglas. Ay, yo ya estoy más flaca. Luego las cindiglas. Y una vaca. Ay. Ay, cuénteme, a ver, quiero la foto del que le dijo que se pusiera usted a dieta porque seguro debe ser instructor de gimnasio. No, no, pero tenemos que aguantar, Mara, porque nosotros les dijimos que nos critiquen y él no le puso, ja, 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 porque baje de peso. Bueno, a mí me pueden. Ándele pa' que ando ahí de preguntona. A mí me pueden decir como ustedes quieran. Reina Isabel, mamacita, Madonna. Ay, mamacita, mamacita. ¿Cómo ellos quieren? Mamacita la que traes en los dientes, ya pórtate bien, que mamacita. Estás esta también, tú, presumida. Yo dije. Oye, ¿tienes notas del espectáculo? Claro, tengo espectáculos. Dios santo. ¿Qué es eso? Pues a mí me dijeron, chule, vas a regresar, y yo digo, voy a regresar más apretadita. Sí. Porque traigo, traigo mi faja. Ay, esta me asusta. Oigan, siguen aumentando de manera espectacular nuestros seguidores en esta transmisión de prueba, muchas gracias. Corazoncitos a las tres para la chule. ¿Qué les parece? Una, dos, tres. Corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. Chullibarra, dice, chulita. Hermosa, me encanta tu moño. Ay, muchas gracias. Jaime Blanco Ramírez, saludos para la chule. Muchas gracias. Mira, todos los corazones. Ay, me encanta, me encanta, me encanta que me manden y que me agarren. Ay, Dios santo de mi vida. No, aquí no, que me estrujen, aquí no. No, Dios. No, no, ese es en otro lado. Por favor, Nelson, habla con ella. Es que sabe por qué ando bien alocada. ¿Por qué? Porque acabo de probar unas cremas que debería usted probar también. ¿Para qué son las cremas? Gracias. Ay. Te estiran la piel que porque traen este. Vas a quedar como momia. De hecho, trae de lo que le ponen a las momias para que uno quede así bien la piel respirada como bebé. Ay, Dios santo. Bueno, pues yo necesito en esta parte. Ay, ya quedé como venada lampareada. A mí mi ángel no me quiere. Quedé como venada lampareada. Ay, saludos, Yule, de parte de Daniela. Ay, Dios santo. Delia Hurtado dice, qué che loca la chule. En serio. Ay, no. Es que ellos no saben lo que hay que hacer para tragar. Seguimos trabajando mucho. Esto es nomás una transmisión de prueba. Estamos muy contentos de todo el movimiento que se está dando. Estamos muy, muy contentos porque pretendemos hacer algo dentro de nosotros. de nuestro desmadre, algo muy profesional. Sí, obvio, informar, ¿no? Informar y que se divierta. Que se divierta y que se entere usted de lo que pasa y lo que continúa. Las informaciones, lo más importante en su idioma. Porque va a haber equipo de reporteros, van a andar en la calle y esto va a estar muy emocionado. Y lo quieren en inglés también. Usted sabe hablar inglés. Bien bonito. Ay, mendigo Chuy. Que ya no te andes poniendo fagas porque te acomoda el cuerpo y te... Ay. Ay, Chuy. También queremos revisar el perfil de Chuy Ibarra. También el de Chuy Ibarra. Voy a revisar tu perfil. Ajá. Y voy a poner tu foto en mi carro. Y hay de ti que parezcas tamal malfajado, ¿eh? Verás, verás. Voy a poner tu foto en Facebook. Ándalo. Verás, así, así las cosas. Bueno, pues saludos a las dos. Suerte en su nuevo proyecto. Vámonos a los espectáculos. Aquí nomás me estás haciendo hablar tonterías. Ay, Dios santo. Esta parece artista porno. Son. Aba. ¡Ay, Dios santo. Sal. A las cuatro. Ahora, aba llamándolo. Si, sabras. Hasta ahora. Todas las pocas. Si, sabras. Tener. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Buena calidad para que usted se pueda enterar de las noticias en su idioma, en español. Así que muchas gracias a la empresa por la confianza. Gracias a ustedes por seguirnos. Mañana a las 8 de la mañana, todos los días, 20 minutos de informaciones aquí, por este medio. Muchas gracias. Que se la pasen bien. Gracias a nuestro director general en el departamento de noticias, el señor Nelson Moguel. A sus órdenes, Samira Izaguirre y la chulé. Primero el burro. Oye, primero me dije yo, ya ni la friego, ya ni la friego. Y a nuestros jefes, agradecerles el apoyo, agradecerles el apoyo porque pues siempre están al pendiente. A nuestro jefe Esteban, muchas, muchas gracias por la confianza. Al señor Moguel, muchas, muchas gracias por permitirnos, por decir sí, por no escatimar, por no escatimar. En lo que se tenga que implementar, en lo que se tenga que poner, para que una cosa se vea bien y sea para el beneficio de la localidad. Que tenga usted la mejor de las tardes. Gracias. Adiós. Me voy a poner a dieta pues.